Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad, ecléctica, solitaria y monista teísta. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad nacida de mi chispa divina interior. Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo, y en este acto hago un descargo total de responsabilidad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias, y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario, y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo, y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en siete principios. Uno, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Dos, hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. Tres, hay que ocuparnos de lo que podemos hacer, y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. Cuatro, el hombre propone, pero Dios dispone. Cinco, en el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno, y todo es Dios el ser, y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. Seis, a lo máximo que podemos aspirar en la vida, es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza, en la luz de la esencia divina interior. Siete, por la triple llave, de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente, y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. Mi teología personal. Aquí no digo todo, pero digo mucho. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. En mi sistema personal de creencias, surgido de mi chispa divina interna, estas son las ideas centrales. Llave Dios es el Padre Madre Mente. Lord Phanes es el Logos Creador. Lady Sophia es la Madre Divina y el Espíritu Santo. Lord Brahma, el Creador, Lord Vishnu, el Conservador, y Lord Shiva, el Destructor, son devas emanados de Lord Phanes que lo ayudan en la tarea creadora. Y Krishna, Buda y Jesús son almas avanzadas que vinieron a la Tierra para atraer luz. Existen muchos seres espirituales, como dioses o hijos de Dios, ángeles, almas, demonios y elementales, pero todo está debajo de Llave Dios, que es el único Ser Supremo. A su vez, Llave Dios tiene muchos nombres, como el Ser Supremo, la Presencia Yo Soy, el Todo, el Helión, Abraxas, Brahman y la Fuente, pero Él siempre es el mismo. El Cristo Interno es la Flama Triple en el corazón del alma y es el Salvador del alma que conecta a nuestro Ser con el Ser Supremo. El alma individual evoluciona a través de la reencarnación hasta que se libera de ella y se une con el Uno. La Flama Violeta Transmutadora es el séptimo rayo creador y es la energía liberadora al servicio de Yahvé Dios. El Señor Dios creó todas las cosas a través de Phanes y de Sofía, con la ayuda de Brahma, Vishnu y Shiva, pero el plano solar lo creó con la ayuda especial de Miguel, el plano astral lo creó con la ayuda especial de Indra y el plano físico lo creó con la ayuda especial de Satán. Yahvé Dios no necesita ayuda, pero quiere que trabajemos para ayudarnos a evolucionar. Lo constructivo es bueno y ayuda en la evolución del alma y lo destructivo es malo y pone obstáculos a la evolución del alma. Sin embargo, para Yahvé Dios, toda la dualidad de bien y mal contribuye a la evolución de todos los seres y por lo tanto, para Yahvé Dios, todo lo que Él hizo es bueno. No hay libros sagrados y aunque los libros pueden ayudar, la verdad sólo puede ser hallada en el interior de uno mismo. Existen muchos caminos a la cima de una montaña y no sólo un camino. El camino a la divinidad interna es la magna presencia Yo Soy. Debemos empezar y terminar todas nuestras oraciones y meditaciones con la señal de la cruz, en gloria y honra a la santa triada divina de el Padre, llave Dios, del Hijo, Cristo Fanes y del Espíritu Santo, Madre Santa Sofía, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resumen de Bibliografía y de Oraciones Diarias Bibliografía sugerida para profundizar en espiritualidad e historia El Kivalión por tres iniciados El Metafísica 4 en 1 por Connie Méndez Los Evangelios Gnósticos por Elaine Pagels La Gnosis Eterna por Francisco García Bazán Los Misterios de Jesús por Timothy Freque y Peter Gandhi La Clave de la Teosofía por Elena Blavatsky El Manual de Epicteto Cómo Ser Estoico por Massimo Pigliucci Sea Como Usted Es por Ramana Maharshi La Biblia El Bhagavad Gita Y El Libro de la Vida de los Maestros Ascendidos por el Puente de la Libertad Oraciones Diarias Mantra a Dios Abraxas Om Alabanza a Dios Abraxas Om Alabanza a Dios Abraxas Om Alabanza a Dios Abraxas Amén Oración a la Santísima Trinidad Alabada Santísima Trinidad Alabada Santísima Trinidad Alabada Santísima Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Llave Dios Cristo Jesús y el Espíritu Santo Llave Dios Cristo Jesús y el Espíritu Santo Llave Dios Cristo Jesús y el Espíritu Santo Alabada, Alabada, Alabada Amén Invocación a la presencia Yo Soy Amada presencia de Dios, Yo Soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flema violeta transmutadora Gracias Dios por tu luz, Amén Mantra del Maestro Saint Germain Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea, Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea, Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea, Amén Oración a los siete ángeles delante del trono de Dios Amados siete ángeles delante del trono de Dios San Miguel Arcángel del Rayo Azul de Protección San Jofiel del Rayo Amarillo de Sabiduría San Chamuel del Rayo Rosa de Caridad San Gabriel del Rayo Blanco de Ascensión San Rafael del Rayo Verde de la Verdad y de la Sanación San Uriel del Rayo Naranja de Abundancia Y San Sadquiel del Rayo Violeta de Transmutación Activen vuestros rayos divinos por toda la creación Para nuestro bienestar completo y gloria de Dios Sin que nosotros observamos el mal karma de nadie Ahora y siempre, Amén Oración a Saint Germain Amado Maestro Saint Germain Activa tu rayo violeta transmutador En todo mi ser y mundo Ahora y siempre A fin de que yo crezca cada vez más En el pleno conocimiento de la magna presencia de Dios Yo Soy Y en la plena activación de la flama triple de mi corazón Gracias que ya me oíste Amén Paz a todos los seres Amén Gracias por ver el video. 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 También tres ángeles que lo ayudan a terminar de dar forma a los tres planos de existencia. El arcángel Miguel co-crea el plano astral. Perdón, el arcángel Miguel co-crea el plano solar. El arcángel, el deva Indra co-crea el plano astral. Y el archidemonio, Satán co-crea el plano físico. Bueno, eso explica muchas cosas. Esta es la cosmología gnóstica en la que yo creo y yo la canalicé de mi Cristo interno individual. Esta es mi cosmovisión personal. No la van a encontrar en los libros de los gnósticos cristianos antiguos. Ellos no creían en los libros de los gnósticos. Y para experimentar la limitación creó los tres planos de existencia y emanó a las almas que habitan esos tres planos de existencia. Y bueno, este es el plano más bajo y más denso que hay. El plano físico. Y bueno, Dios se quería experimentar a sí mismo y lo hace indirectamente a través de las chispas divinas. Pero se quería experimentar a sí mismo en la limitación porque él es ilimitado. Y bueno, el universo es una creación mental del padre-madre-mente. El universo es una creación mental de Abraxas. Así que básicamente, ¿cómo creó Dios al universo? Mentalmente. Pero lo que está en la infinita mente viviente del todo, como dice el Kivalion, es real. No tenemos que hacer una violenta separación entre el mundo espiritual y el mundo material. Diciendo el mundo espiritual es bueno y el mundo material es malo. Ese es un error que cometieron los gnósticos cristianos antiguos. No tenemos que ponernos de enemigo, enemigos del demiurgo. El demiurgo es un siervo de Dios y el que lo maldiga será maldito. Porque él está bajo la bendición de Dios. Todo lo que hace, lo hace porque Dios le encomendó esa misión. Así que... A lo sumo, si un espíritu como el demiurgo nos molesta, no podemos reprenderlo. Sino que a lo sumo le podemos decir... Bueno, sí, le podríamos decir... El Señor te reprenda, como le dijo el arcángel Miguel a Satán. Pero no podemos reprenderlo. Es más... Sería más exacto... Reprender a los espíritus inferiores. Pero no a un archidemonio como Satán. Porque en realidad él forma parte de la armonía universal. Así que... Bueno, creo que esta explicación de cómo Abraxas creó el universo es suficiente para tener una introducción. A mi gnosis personal. No a la de los antiguos gnósticos. Sino que a la mía. En el video número 2 de esta serie se ve cómo... Cuáles son los principios universales de Abraxas. Sugiero que vean ese video. Y en el video número 3 de esta serie, Cómo hacer un altar a Abraxas Dios Gnóstico. Todos esos videos están en la lista de reproducción. Cómo adorar a Abraxas Dios Gnóstico. Que es el curso que estoy haciendo gratuito en este momento. En el siguiente video de esta serie será cómo trabajar con Abraxas sin altar. Así que bueno, si les interesan estos temas, Yo sugiero que vean esta lista de reproducción. En orden, preferentemente. O directamente van al tema que les interesa. Como ustedes quieran. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.